Queda poco para que finalice la campaña de Vendimia 2014 en Quintanar de la Orden y el ritmo de trabajo en su cooperativa continúa siendo frenético. Basta con estar unos minutos en ella y comprobar la entrada y salida de decenas de agricultores que llegan a descargar. Para hacer frente a tal movimiento, la cooperativa llega a triplicar el número de personas que normalmente trabajan en ella. Prácticamente durante todos los días nos vienen a meter los agricultores 1.600.000 a 1.800.000 kilos y bueno, ese proceso hay que hacerlo, hay que molturarlo, hay que limpiar los mostos y luego hay que flotarlo. Con lo cual la actividad es bastante fuerte en estos días de Vendimia. Cuando el agricultor llega a la cooperativa lo primero que se hace es recepcionar la uva. Aquí se toma una muestra del mosto donde se analiza el grado. Después se pasa a la báscula y se informa sobre la parcela de procedencia con el fin de tener la trazabilidad de la uva. Tras ello el personal de la cooperativa asigna el lugar para descargar. En la fase de descarga la uva se despalilla, una vez despalillada la uva pasa al prensado. El prensado en concreto es un prensado neumático en el cual ahí se obtiene el mosto. Ese mosto en concreto hay que limpiarlo, se limpia por un sistema de flotación y una vez que se ha hecho el sistema de flotación se refrigera. Lo intentamos dejar aproximadamente sobre dos o tres grados en unos repósitos isotérmicos y a partir de ahí es donde empezamos a hacer la fermentación de ese mosto para la obtención de los vinos. Vinos que este año serán de excelente calidad en todas sus variedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!